Anoche en Puerto Resistencia nos tocó ver cómo la comunidad a eso de las ocho y media de la noche ya angustiada porque veían que no había ninguna fórmula para detener este asedio de la fuerza pública en su entorno salió, salieron un grupo de personas de las casas con banderas blancas, con trapos blancos algunos arropados con sábanas blancas y con las manos en altas en dirección al punto donde estaba apostada la fuerza pública cuando faltaban unos 50 metros para llegar al punto donde estaba la fuerza pública no hubo ningún tipo de consideración y dispararon gases lacrimógenos a la población civil nosotros estábamos allí y eso lo vimos y lo testimoniamos después en la calle contigua donde también se hacía presión por la fuerza pública la comunidad con los muchachos intentó llegar de nuevo a donde estaba apostada la fuerza pública y la respuesta fue más agresiva aún porque ya no sólo fueron gases lacrimógenos sino que fueron balas de fusil nosotros pudimos ver dos jóvenes que fueron impactados en la cabeza con tiros de fusil y vimos muchas personas heridas en los muslos, en los brazos, en el tronco y contamos siete bebés, siete no me deja mentir la cámara y las imágenes que tenemos esta mañana en dos cadenas nacionales un periodista de Cali decía en una de las cadenas ayer los vándalos se enfrentaron a la policía, a la fuerza pública en Puerto Resistencia y producto de ello hubo algunos heridos sin que las autoridades reporten situaciones graves una cadena nacional y otra cadena nacional decía que las autoridades habían reportado el accidente con un bebé con un bebé del que se tenía noticias que estaba en buen estado de salud y que las autoridades volvían a decir que no había pasado nada ¿de qué tipo de autoridad hablamos señoras y señores? el mismo que dispara es el mismo que dice hasta dónde llega su responsabilidad yo vuelvo a preguntar ¿dónde está el alcalde de la ciudad? ¿dónde está la gobernadora del departamento? ¿dónde está el comandante general de las fuerzas militares que es el presidente de Colombia? y le digo a la comunidad no hay otra forma de defender a estos muchachos que el amparo de la propia comunidad da mucho miedo, yo reconozco eso a todos nos da miedo porque uno sentir que la fuerza pública está con patente de corso para disparar a matar sin que nadie la pueda investigar y sin que nadie la pueda acusar es grave ayer también entrevisté a defensores de derechos humanos uno de ellos muy angustiado porque se habían acercado a la fuerza pública a negociar y que se retiraran y pararan la balacera y la fuerza pública lo que hizo fue atropellarlos una pareja de defensores de derechos humanos al defensor lo iban a desaparecer lo tiraron al caño y uno de los policías dijo porque la señora nos lo dijo en cámara a este hay que desaparecerlo esa es la fuerza pública que tenemos hoy sofocando la protesta social creo que he llamado muchas veces a la clase dirigente de la sociedad civil a que presione al gobierno a que se siente a negociar pero parece que la clase dirigente tampoco está interesada en que eso ocurra ¿quién queda? queda la comunidad de base es decir los vecinos de barrio para que intenten proteger a los muchachos y protegerse a sí mismos porque es que cuando ya la fuerza pública dispara sobre las calles y sobre las casas no hay nada que hacer solo la comunidad tiene que protegerse con la propia comunidad y pedirle a instancias como las que representa Adriana Sosa de Noruega que ayuden que presionen que acojan que auxilien a la comunidad vecinal a la comunidad barrial porque pareciera que no hay intenciones de resolver esta situación todo indica que estamos ante un estado policivo y militar y todo indica que en Colombia es el narcotráfico empotrado en lo más alto del estado es el narcotráfico empotrado en lo más alto de la clase económica es el narcotráfico empotrado en lo más alto de las clases de la gente de bien la que no está interesado el que no está interesado en permitir que Colombia tenga una segunda oportunidad sobre la tierra pero no hay que darles esta oportunidad el paramilitarismo urbano que se ha apoderado de Colombia y de Cali como lo probó soldado ahora con los nombres de tres paramilitares porque eso es lo que son que a las cuatro y media de la mañana irrumpen en una zona de Cali a disparar no me digan que eso es que se apareció el demonio eso es política de estado es una política narco paramilitar y si esto es incendiar el país para esos periodistas de pacotilla para esos periodistas de computador que todo lo hacen por teléfono pues será que estamos incendiando el país por el contrario estamos llamando a que no se incendie más el país pero es que el país no lo están incendiando a los muchachos el país lo están incendiando desde arriba con intereses inconfesables y ojo lo que puede seguir y esto lo vengo diciendo desde hace muchos días lo que puede seguir es que a estos muchachos a estos polos un deportista de alta competencia a estos soldados un padre de familia que se apunta a la primera línea para defender el derecho de sus hijos a tener un mejor futuro a ellos los pueden arrinconar y los pueden sacar de las que llaman primeras líneas pero ojo que no vaya a ser que la fuerza pública y el estado lo que quiera es que en esas primeras líneas lleguen bandas criminales grupos guerrilleros grupos irregulares para generar allí sí una verdadera guerra urbana es eso lo que quiere el estado que nos lo diga de una vez por todas para saber a qué atenernos buenos días